Música Bueno, le hablaba antes de irnos a la pausa de los hechos violentos que hemos tenido en esta semana y también la semana antepasada donde recordamos, por ejemplo, en la carretera Mella y todos los vimos que fue algo de película, un vehículo y llegó una persona con un alma de fuego eran dos y arremetieron contra quienes iban en el vehículo que de hecho sobrevivió una sola de estas personas que está en condiciones, vamos a decir, un poco reservados o pronóstico podría decirse, pero sobrevivió en ese atentado Luego de este también vimos diferentes momentos y la intervención, por ejemplo, de las autoridades en el barrio La Ciénaga, en La Puya de Arroyo Hondo con todo este operativo policial y militar y ahí se hablaba, por ejemplo, de la recuperación de una gran cantidad de armas de fuego que estaban de manera ilegal porque no tienen un registro en manos de delincuentes o personas que no tienen autorización para portarlas También en esta semana surgimos con el hecho del ministro Jorge Mera y que la Fiscalía, hasta el momento la Procuraduría, está imputando al señor Miguel Cruz también de porte y tenencia ilegal de alma de fuego que él tiene un negocio relacionado a las armas Sin embargo, el Ministerio Público lo está imputando por porte irregular o porte ilegal de alma de fuego en el caso del ministro Jorge Mera, a quien él le disparó en unas seis ocasiones o al menos tiene seis impactos de bala en su cuerpo Luego también vimos el caso de Santiago Rodríguez donde un director regional de Industria y Comercio entró a un negocio yo estaba viendo el video, simplemente uno se pregunta o sea, no se entendió el contexto porque no hubo una discusión no hubo nada, y digo discusión, no es que una discusión sea digamos un punto de partida para decir que bueno, hubo un percance y se detonó esto que terminó con la muerte de una pareja y otros dos heridos no, él simplemente estaba tomando, usted vio el video y de momento saca el alma de fuego y le emprende a tiros a todo el que estaba en el escenario se dice que él estaría buscando y se vio que cuando terminó de disparar era como buscando a alguien más a quien dispararle hay conjeturas en este caso y tomo esto de referencia porque en todos estamos hablando básicamente de uso de alma ilegal y en República Dominicana se modificó la ley de armas en el año 2016 donde se incrementó la pena para quienes usen o porten de manera ilegal un alma de fuego y una de las grandes cosas que se destacaba en la nueva ley de armas es que te permite condenar hasta 40 años uno cuando escuchó este contexto porque el código penal dominicano no establece penas mayores a los 30 años de prisión y cuando se aplicó o cuando se aprobó la ley de terrorismo que permitía aumentarlo hasta 40 era lo máximo que teníamos en la nueva ley de armas se contempla hasta 40 años de prisión y precisamente con el caso del ministro Jorge Mera y el caso de la pareja he escuchado a algunas personas hablar que quienes incurrieron en ese hecho delictivo tanto el señor Miguel Cruz como el joven de industria y comercio podría ser condenado a 40 años pero la verdad es que no y ahí va mi cuestionante a esa ley en el año precisamente en el año 2016 yo escribía un artículo cuando estaba trabajando en el periódico para el periódico Diario Libre fue en el año 2019 precisamente y yo quiero un poco compartir básicamente con ustedes el título porque les quiero decir el contexto de esa historia y es precisamente que la nueva ley de armas que permitía condenar hasta 40 años de prisión a personas que lo utilizaran de manera ilegal pues no incluía cuando alguien estuviese cometiendo un acto de sicariato que la gente hiciera lo que hizo el señor Miguel Cruz o lo que hizo el joven de Santiago Rodríguez en esta misma semana de emprender a tiros a una pareja con un alma ilegal ¿qué quiere decir? que la nueva ley de armas que tenemos en República Dominicana a la que todos aplaudimos de que se hizo la modificación porque precisamente en esos momentos teníamos una gran ola de crímenes, delitos, robos muchos robos se cometieron en ese entonces utilizando armas de fuego de manera ilegal pues lo que se decidió fue modificar la ley para que en los casos de atraco en los casos de robo donde se estaba utilizando la arma ilegal pues la persona pudiese ser condenada a una pena mayor de los 30 años era una forma de incrudecer la legislatura para mermar digamos el uso de armas de fuego ilegales en nuestro país pero en la práctica esto no ha dado resultado no ha dado resultado porque si bien hemos tenido condenas para el caso del uso de las armas de fuego ilegales en el caso solamente se aplica en los 40 años de prisión cuando estamos hablando de un acto, de un robo de un acto de robo de un acto de criminalidad, de violencia donde en ese momento se utilizó un arma ilegal pero en el caso de redes de sicariato que era lo que planteábamos en ese momento en el trabajo y que lamentablemente nadie, ningún congresista aquí siempre vivimos proponiendo sí, que vamos a modificar, que vamos a cambiar y esa fue una de las cosas que nos cuestionamos de cómo el legislador no pudo darse cuenta o no tomó en consideración esos otros elementos o sea, tiene una ley de armas de uso de armas de fuego ilegal en el país en un país donde tenemos altos índices de criminalidad y solamente se centró la parte de 40 años de prisión cuando estamos hablando de un robo cuando haya un acto de robo si no hubo robo, lamentablemente según lo que establece la ley y hasta donde lo pudimos analizar en ese momento si no hubo un acto de robo si no fue un hecho de esto de criminalidad no se puede aplicar los 40 años lo que quiere decir que en el caso de la muerte del señor Orlando Jorge Mera donde hubo una premeditación donde hubo una planificación previa pues el Ministerio Público habla de que el señor Cruz tenía varios casquillos en la maleta que llevaba consigo o sea, que estuvo la intención de matar estuvo la amenaza desde un primer momento pues nuestra legislación por el uso de armas de fuego ilegal en ese hecho que fue premeditado no puede haber una sanción mayor de los 40 años que se estableció desde un primer momento lo mismo en el acto de sicariato les hablaba de lo que ocurrió en la carretera Mella la semana antes pasada o la semana pasada pues todo el país quedó consternado al ver unas imágenes a plena luz del día como decimos todo el mundo alguien, unas personas se desmontaron de una moto emprendieron hacia los ocupantes de una jipeta que estaba en ese momento en la calle y básicamente mataron a los dos de los tres que estaban ocupando ese vehículo en ese acto también, en ese hecho si esas personas, si esas armas se recuperan o se recuperaron y son detenidos si son sometidos a la justicia tampoco ahí se puede aplicar los 40 años que establece la ley de armas por uso del arma de fuego ilegal es decir, esto de nosotros estar teniendo leyes y haciéndolos unos parchos constantes a cada rato y no analizar o estudiar de manera integral la legislatura que tenemos en nuestro país cada vez nos está haciendo más daño y lo planteaba y por eso traigo el tema de la ley de armas porque cuando analizamos el tema de la modificación a la ley de tránsito ustedes recuerdan que aquí en este programa también lo compartí con ustedes la ley de tránsito cuando se modificó se redujo la pena para una persona que mataba a otra durante un accidente de tránsito pero no solamente eso sino que excluyó el delito de abandono de cadáver algo que anteriormente estaba contemplado cuando se cambió no se contempló entonces con la nueva ley de armas que muchos teníamos o teníamos esperanza de que se iba a controlar algo y que teníamos una legislatura actualizada para abordar algunos estos temas de criminalidad en la República Dominicana pues solamente se fue hacia lo que en el momento estaba demandando la sociedad que eran los atracos y las muertes por armas por uso de armas de fuego que tuvimos muchísimo en el país recuerdo que en esos años teníamos era una ola y creo que en ese momento salió ustedes recuerdan el señor que le decían el ranger que mató a uno de los delincuentes que fue a su casa y todo lo que se armó a nivel nacional en ese contexto pues precisamente cuando se estaba hablando de la modificación y se planteaban estos temas era por hechos relacionados como ese que ocurrió y cuando el pastor evangélico también que unas personas, unos delincuentes se metieron a robar y tenían armas de fuego eran una amenaza y los detuvieron fue en ese contexto de la ola que teníamos en República Dominicana de los atracos que una joven de Santiago creo que fue aquí en Santo Domingo que la mataron para quitarle un celular o sea estamos viviendo todos esos hechos que consternaban a la población dominicana y entonces el legislador se abocó a hacer una modificación de la ley pero simplemente tomaron en consideración el uso de las armas de fuego cuando había un acto de robo cuando era en medio de una situación de robo pero no contemplaron de que si hubo criminalidad organizada actos de sicariato o que una persona planificara un asesinato con un arma de fuego ilegal pues también se le pudiese aplicar una sanción de 40 años de prisión que es lo lógico que uno entiende que si el uso si estamos sancionando el uso de arma de fuego ilegal para que la gente no incurra en este delito pero también para poner freno a este tipo de negocios que es muy lucrativo pues ustedes escucharon ayer antes de ayer Edith cuando estaba entrevistando al senador Antonio Marte una de las cosas que él decía bueno es que aquí el arma de fuego se vende como usted comprar un conconete o un bombón en el colmado eso fue más o menos lo que él explicó y ciertamente es así aquí la gente compra arma de fuego irregular arma de fuego ilegal como compra un bombón en el colmado como se compra un refresco como se compra como va a comprar el pan entonces y esto de hecho es como es chocante porque también aquí hay una legislación que prohíbe hace muchísimos años la importación de armas de fuego entonces uno dice pero si aquí está prohibido importar armas de fuego como tenemos tantas armas de fuego en República Dominicana de manera ilegal o sea que es también una mafia grandísima que hay por ahí que se supone que la ley se creó precisamente para frenar este tipo de acciones pero en la práctica no está dando esos resultados porque solamente tiene un elemento a considerar que es la parte de los robos pero si tenemos el hecho de criminalidad no puede ser solamente robo y secuestro es lo que se establece para el uso para condenar hasta 40 años de prisión por el uso de arma de fuego ilegal y uno de los elementos que destacaba en este momento es que la ley de arma no contemple igual sanción para los actos de sicariato criminalidad organizada en que las personas que se asesinen puedan usar el arma de fuego irregular y esto fue en 2019 cuando empezamos a hacer un poco el análisis de esa ley porque vimos varios tribunales que estaban condenando a 40 años de prisión y entendíamos que era como una nueva pauta para la República Dominicana pero no es así no es así y es algo que el legislador debe de revisar es la ley 631-16 es la nueva ley que modifica que habla sobre las armas municiones y materiales relacionados que han sido puestas en la República Dominicana es decir tenemos y estos hechos como lo que han ocurrido el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera el asesinato de la pareja de esposo en Santiago Santiago Rodríguez el hecho que ocurrió en la carretera Mella y muchísimos hechos violentos que hemos visto a lo largo de estas dos semanas o sea ha sido uno detrás de otro invita a que también se revise esta legislatura que tenemos con relación al uso de las armas de fuego ilegal o sea la legislación debe de contemplarse una revisión porque si la vamos a utilizar para los casos de robo y secuestro pues entonces porque no está contemplado también para los actos de sicariato que aquí se cometen y se están cometiendo muchísimo y lo vimos durante la semana varias personas en la autopista Las Américas una persona que apareció también flotando en Boca Chica es decir que los hechos están ahí y creo que también es el momento de retomar el debate del código penal dominicano que si tuviésemos también lo que tiene que ver con el cúmulo de penas pues probablemente yo no estuviese haciendo este comentario aquí con ustedes porque tendríamos un soporte legal para decir que bueno existen métodos para aplicar mayores condenas a casos tan horrendos como los que han ocurrido en esta semana nosotros pausamos en este momento para entonces compartir con ustedes tenemos y ya lo vimos durante la semana vamos a compartir con ustedes un video de una entrevista que se le hizo al ministro Orlando Jorge Mera y nosotros vamos a concluir la parte del programa con esto pero vamos a la pausa y al regreso del bloque es que se lo vamos a presentar y al regreso